Tras cumplir con su mandato de cuatro años, en los próximos días dará inicio el proceso de elección del nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Otompe Blanco, aseguró el actual secretario general Guadalupe Yacamal. El entrevistado destacó diversos logros en beneficios de los trabajadores municipales durante su gestión, entre los que se incluyen el aseguramiento del pago de prestaciones como el IMSS y el acceso a la vivienda, derechos que anteriormente les habían sido negados. Asimismo, aseguró que deja las finanzas del sindicato en óptimas condiciones y está dispuesto a someterse a una auditoría si fuera necesario. En nuestros estatutos no permite eso. Es claramente que en nuestros estatutos no hay reelección. Este comité actual está en proceso de la planeación, de organización de lo que será el próximo líder y que en nuestros estatutos hay procesos, procedimientos y tiempos en los que próximamente daremos a conocer. Tengo principios, tengo valores, respeto mucho lo que dicen los lineamientos y mi ciclo ya terminó. He dado lo que pude dar dentro del sindicato, se hizo lo que se pudo hacer y estoy satisfecho. Todo cuanto he hecho en el sindicato, ahí está patentizado e informado a la clase trabajadora. Como todo líder, termina su periodo y tiene que regresar a contribuir en el ayuntamiento, en la trinchera a la cual estamos adscritos. El líder saliente hizo hincapié en que conforme a los estatutos del sindicato no existe la posibilidad de reelección, por lo que al concluir su periodo volverá a su área de adscripción para continuar con sus labores habituales. La convocatoria para las elecciones del próximo secretario general será emitida en los próximos días abriendo la participación a todos los trabajadores sindicalizados interesados en postularse para el cargo. Para Notivision César Castilla. Gracias. 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 Gracias.